Gladys ya no insistas, no te diré nada ¿Dónde está Roger? Pues en su casa, aquí tiene días de no venir No me mientas, mejor dile que saiga que quiero hablar con él Ya te dije que no está Se fue, te dejo a un amigo Roger, esta es la última vez que te cubro No me parece agradable lo que le haces a Gladys Y no quiero estar en medio Mira, le generas más inseguridades a ella La verdad es que he decidido terminar con ella Pero no sé ni cómo ni cuándo decírselo Mira, deberías empezar dejando de evadirla Sí, debí empezar por eso La experiencia me dice que debe ser un cobarde Y enfrentar las situaciones por muy difíciles que sean